Debo a la luna el encanto de mi fantasía y a tu mirada el dolor y la melancolía Quiero decirte mi trivial canción Quiero cantarte señora tentación Señora tentación de frívolo mirar En boca deliciosa, ansiosa de no estar Mujer hecha de miel y rosas de botón Mujer encantadora, señora tentación Romántica mujer, si fueras mi espiación Quisiera tu sonrisa, cenizas e ilusión Quisiera el sortilegio de tus lintos hojazos Y el nudo de tus brazos, señora tentación Mujer hecha de miel y rosas de botón Mujer encantadora, señora tentación Romántica mujer, si fueras mi espiación Quisiera tu sonrisa, cenizas e ilusión Quisiera el sortilegio de tus lintos hojazos Y el nudo de tus brazos, señora tentación Mujer encantadora, señora tentación